Jimena Pinto, funcionaria de la Presidencia del Consejo de Ministros, respondió al dueño de Perú Libre, Vladimir Serrón, asegurando que el ladrón cree que todos son de su misma condición. La saliente secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, Jimena Pinto, quien denunció direccionamiento de la publicidad estatal, respondió al líder de Perú Libre, Vladimir Serrón. Cuando yo le expliqué eso al premier, llegó el punto de decirme, no pongas en Lima, pues, vayas a regiones, o sea, con tal de que no le pongas en cuatro. O sea, el odio llega a tal punto que no interesa, ¿no? El hecho de que la gente se quede sin información, que la ciudadanía no sepa nada del inicio del año polar, no importa, ¿no? Con tal que el medio que más los ataca no reciba un sol porque para él es darle dinero a la prensa corrupta. Ello tras que el condenado por corrupción indicara que debería ser denunciada por negociación incompatible, ya que pareciera que lejos de ser trabajadora del Estado, era infiltrada de los medios de comunicación para direccionar las licitaciones en favor de estas empresas. Al respecto, Pinto expresó, señor Vladimir Serrón, ¿a usted le encajaría bien el dicho? El ladrón cree que todos son de su misma condición. Yo no le temo ni a usted ni a ninguno de los que gobiernan con deshonestidad. El Perú merece los mejores profesionales, no gente sucia como usted bien comprenderá. Le cantó sus verdades a Serrón tras la crítica que le hizo cuestionando su posición en el cargo. ¿Crees que hizo bien en responderle de esta manera? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre la respuesta de la funcionaria? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.